Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una El triple de Telepizza, te las llevamos por 7 euros cada una Telepizza, el secreto está en la masa Si, es verdad que ha venido bien el parón para retomar fuerzas Porque bueno, tenemos ahora unos cuantos partidos y viene bien tranquilizar, coger una semana de entrenamiento, de un poco de continuidad en los entrenamientos Porque al final con tantos partidos es difícil, muchos viajes y muchos partidos y al final no tienes para preparar un partido bien mucho tiempo Y esta semana nos sirve para eso Hemos tenido, yo creo que los últimos partidos hemos hecho grandes partidos, bien de juego y bien de goles Y a ver si mantenemos ese nivel Bueno, he visto un par de partidos y es verdad que juegan con una idea muy clara Ellos pues juegan bien a la pelota y da igual donde juegan, que la filosofía la tienen bien clara y vendrán supongo que así, a por todas aquí Si nunca sabes, pero yo creo que sí, a nosotros nos vienen bien los equipos que nos juegan de tú a tú Y el Celta por sus características y por su filosofía, como he dicho antes, supongo que no cambiará, ¿no? Vendrá Noeta a por todas Sí, yo creo que sí, bueno, yo personalmente yo creo que me he sentido más cómodo, ¿no? Jugando ya pues te acostumbra, el cuerpo se te acostumbra y sobre todo la mente, ¿no? Pues antes no estabas acostumbrado a jugar pues miércoles, domingo, miércoles y cambiar ese chip, ¿no? Dentro de dos días hay un partido y hay que ya empezar desde ya, ¿no? A ponerse las pilas Y en ese aspecto pues yo creo que bien yo y el equipo han mejorado mucho ¿Cómo lo veo? Pues otra competición, es verdad que en los últimos años pues no han sido nuestra mejor competición Pero bueno, este año pues tenemos un partido que lo vamos a afrontar pues con la ilusión de siempre Nada más pues yo creo que ya estamos acostumbrados a jugar entre semana y eso se va a notar Todos los partidos son clave, ¿no? Yo creo que de todos los partidos te acuerdas, ¿no? De puntos que has dejado Y así que para mí todos son clave, es verdad que te vienen muy seguidos y empezar bien pues sí es bueno, ¿no? Porque ya si empiezas mal y digo la liga, si empiezas mal pues luego ya vas un poco con ese retraso, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!